Pero en este caso lo tenemos a él, podemos decir que ya es nuestro amigo. ¿Le decimos nuestro amigo? Sí, ¿no? Ya está. Nuestro amigo personal alejo, Marín. ¡Feliz día, Ale! ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Día de la fotografía. Día importante, me imagino, para ustedes. Sí, importante. Igual yo quería contar curiosidades que hasta que no me dijiste que era el día de la fotografía, no había caído. No lo tenías. No lo tenía. ¿Era en casa de Herrero? Sí, sí, sí. No lo tenía tan presente, pero lo iba a descubrir hoy que iba a ser el día de la fotografía. Seguramente te iba a llegar algún saludo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo ves la vida de un fotógrafo, jujeño particularmente? Y yo la verdad que disfruto muchísimo mi vida. De alguna forma Jujuy se volvió un lugar que disfruto muchísimo porque descubrí que es un universo. O sea, realmente tiene paisajes increíbles. Me siento todo el tiempo como que si estuviera de viaje, pero estoy en Jujuy. O me he ido de viaje afuera y cada vez que veía un pasaje decía, che, esto parece Jujuy, podría ser Jujuy tranquilamente. ¿Te pasó de ir a otro lugar y decir no tenemos nada que envidiarle? Sí, sí, sí. Y lo repito todo el tiempo. Yo creo que en mi red social soy muy de hacer hincha de Jujuy porque realmente, y no es porque sea jujeño, sino como para mí, es realmente un lugar del mundo que no le puede envidiar nada a nada del mundo. Ahora, ¿cómo le hace en vos esta pasión y este amor por la fotografía? Y si me remoto muchísimo a que era muy chiquito, jugando con camaritas digitales, hacer videos de juguetes, no sé, divirtiéndome siendo un nene con una cámara. Y después, bueno, la vida va dando vueltas. Sí. Yo estudié ingeniería industrial, incluso. Terminé recibido. Pero en el medio siempre era como un artista que buscaba su mundo artístico, ¿no? Entré en la música, en la fotografía, empecé con el celular o que me preguntaba hace ratito. Como las primeras herramientas que uno tenía, por ser la generación que teníamos esta herramienta, ya la tenías en la mano, veía algo lindo y era como, bueno, buscar hacer algo con el celular en las primeras cámaras. Incluso tengo videos que lo he mostrado alguna vez, todos pixelados así de los primeros celulares que filmaban unos cuadrados así de píxeles. Pero ya hablaba cámara, ya tenía como una intención de participar en el mundo audiovisual de alguna forma, que todavía no estaba muy construido. Recién empezaba Facebook, YouTube, era... ¿Y te acordás el punto crucial, digamos, que dijiste, no, yo quiero dedicarme 100% a esto, algún evento, algún hecho en particular o fue como, fue creciendo? Yo creo que en que decidí dedicarme fue un momento pre-pandemia, 2019, yo había terminado de cursar, de alguna forma estaba como liberado de esa... De esa carga. Sí, sí, esa carga. De esa carrera. Sí, sí, sí. Esa responsabilidad, viste, como que estabas terminando era como, bueno, cumplir con este objetivo, terminar. Cuando terminé de cursar fue como, che, ¿y ahora qué? Me faltaba hacer la tesis, pero me empezaba a preguntar, che, ¿qué hago? O sea, realmente, y empecé a... Volví como a Jujuy a darme un tiempo hasta que hacía la tesis y en eso empecé a salir más con mis amigos a la montaña, a los paisajes de Jujuy, a disfrutar Jujuy, porque había vuelto a vivir a Jujuy. Y ahí fue la sensación de que, che, esto fue hermoso de hacer, ir a la montaña, volver con fotos, editar, editar un video, subirlo, empezar a ver como respuesta de que, che, qué lindo esos lugares, qué buena es la foto, ¿eh? Y empezó como a crecer de alguna forma muy natural porque yo le fui dando el espacio a que vaya sucediendo y a medida que te vas metiendo más ya era, bueno, che, me quiero comprar un equipo porque ya te sentías limitado y ibas a empezar así hasta que, no, ahora quiero el dron porque el dron. Y así empezaba a sumar equipo en eso de que ya entendía yo de que ya estaba encaminado a ser profesional en eso. Ahora, para aquellos que nos están escuchando a través de Radio City, le contamos que en la pantalla del 4 estábamos mostrando alguno de los tantos trabajos que tiene Alejo. ¿Siempre te quisiste dedicar este tipo de fotografía, lo que es paisaje, lo que es naturaleza? Sí, porque me sucede muy, es un hobby que lo hago día a día y se involucra inmediatamente con la fotografía porque estoy en un lugar y digo, che, esto es hermoso y lo quiero retratar, entonces es como algo muy, me sale naturalmente. Ahora, ¿es lo redituable o hay otros tipos de fotografías que por ahí vos decís, che, si yo me dedicara, no sé, por ejemplo, a la fotografía de casamientos y tendría como algo más fijo, más seguro tal vez? Y ahí hay una cuestión de decisión también, ¿no? De qué quiere hacer uno. Me han llamado para mil cosas y en el medio vas diciendo que no a muchas y en el descubrir también vas diciendo que sí a muchas, que después te das cuenta que, che, no quiero hacer esto. Sí. Lo ideal sería llegar a ser, consagrarte como puntualmente de tu nicho específico y que, bueno, marcas, te patrocinen por vos estar parado en medio de la montaña, que sería lo ideal, que le suceda a pocas personas en el mundo realmente. Conozco mil filmmakers, todos muy grosos, pero todos van haciendo trabajos realmente que son los que se vuelven redituables y lo otro es como una especie de sostener también, por ejemplo, mi Instagram es claramente una vidriera de todos mis trabajos. Todo el tiempo, constantemente, porque aparte de trabajar como fotógrafo, como filmmaker, tengo como mi marca personal que es Colmarine en redes sociales y viajando y haciendo contenido de naturaleza. Apuntando a crecer con ese valor, pero también generando trabajos que salen a partir de eso. Claro. Entonces vas haciendo trabajos variados, digamos. Y digamos que es lo recomendable para aquellos que se quieran dedicar a esto, ¿no? Decir, bueno, hoy por hoy tienen el beneficio de que está tan en auge las redes sociales en el que lo pueden utilizar como esto mismo, como una vidriera, ¿no? Como un CV, el decir, bueno, acá plasmo todo mi trabajo para que me vengan a buscar. Es su LinkedIn. Claro, ¿eh? Sí, claramente el porfolio constantemente siendo mostrado. Che, Colo, ¿alguna anécdota, alguna situación, algo que te haya costado mucho llegar tal vez para poder llegar a fotografiar algo? Creo que tuve mucha suerte en esto de que se dio naturalmente. Fue como ir creciendo a pasito a pasito y yo darnos cuenta cómo iba agregando valor y qué era lo que tenía valor realmente en lo que yo ofrecía, ¿viste? Te diría que realmente fue muy natural cómo fui avanzando a convertir en algo profesional, en entender también ya el rubro, en cómo comunicarse con clientes. Y creo que fue como un crecimiento así. No sé si es algo crítico, puntual, que fue como que me hizo cambiar y entender cómo tenía que hacer algo, sino que fue un proceso que en realidad yo en 2019, si te vas para atrás, son cinco años. O sea, no es tanto, pero... Parece mucho. Parece mucho. Cuando lo veo para atrás digo, che, a todos los lugares que fui, todo lo que hice, con cuánta gente trabajé. Entonces es un proceso que va creciendo. Sí. En 2019 todavía casi ni tenía trabajos de eso. Vemos fotos en el agua, vemos fotos en el sur, vemos fotos en el norte. Te pasó de, no sé, pasar mucho frío por conseguir una foto, no sé, al amanecer. O pasar mucho calor, no sé, situaciones así, también límites. Muy extremas, pero también es la parte bonita de llegar a ese lugar, es como todo lo que tienes que atravesar para... Que de alguna forma es como vivir ese lugar, ¿no? Porque es muy fácil bajar un auto y que esté ahí el lugar para, no sé, suponete el horno acá. Llegás y ya lo estás viendo, entonces no tuviste que hacer ningún sacrificio para ver la inmensidad de ese paisaje, que es hermoso. Pero distinto es, che, vamos, tres días a caminar la montaña, a que nos agarren tres noches distintas, tres días distintos, tres climas distintos, porque puede variar en la montaña y de repente es... Y con el equipo que implica llevar. Llevas 15 kilos, 20 kilos de cámara, más tu ropa, más lo que sea, vas viajando y esa amplitud de tiempo le da realmente tiempo a que suceda la magia al lugar. Claro. Claro.